... Hay enfermedades silenciosas que la sociedad no ve o no quiere ver... ...y que causan verdaderos problemas a quienes la padecen... ...es el caso de la fibromialgia. Miles de personas sufren esta enfermedad que ataca al cuerpo, a la mente... ...y que necesita de una asistencia multidisciplinar... ...que muchas veces demandan y que no existe. Existe un catálogo de enfermedades para las que hoy por hoy... ...se dice que no existe tratamiento, que son crónicas... ...que la ciencia no sabe cómo afrontarlas. Entre ellas se encuentra la fibromialgia o el cansancio crónico también. Personas de todas las edades, hombres, mujeres, niños mayores. En 1992 la fibromialgia fue reconocida como enfermedad... ...por la Organización Mundial de la Salud. Se caracteriza por un dolor muscoesquelético generalizado... ...provocando entre otros fatiga persistente y sueño no reparador. Hoy por hoy no existe una cura universal para esta enfermedad. Los tratamientos se enfocan en los síntomas, a través de fármacos... ...en una vida saludable, pero que no siempre se puede conseguir. Pues mira, fue a lo largo de toda una vida... ...vas notando dolores por un lado o por el otro... ...y al final te mandan de un médico a otro... ...y al fin, lo que en definitiva... ...hasta que te dan el resultado y te dicen el nombre fibromialgia... ...has recorrido todos unos cuantos años de tratamientos, de historias... ...y por lo menos fíjate tú lo que es... ...que hasta sientes alivio en saber qué es lo que tienes... ...porque parece que estás loco. Yo empecé notando un dolor de espalda... ...un dolor de espalda bastante importante... ...y a partir de ahí ya se desencadenaron los demás síntomas. A lo largo de todos este montón de años... ...he tenido periodos mejores y peores... ...pero siempre con dolor. Porque yo ya estaba prácticamente en cama... ...no tenía masa muscular, no tenía... ...mis facultades mentales no estaban nada bollantes... ...mi memoria, mi niebla mental, todo eso... ...me influía en la vida cotidiana... ...entonces me deprimía mucho y me... ...y me, no sé, me incapacitaba, me incapacita mucho. Una enfermedad que no se ve, aparentemente... ...pero que te produce mucho sufrimiento... ...produce mucho sufrimiento a las personas que la padecemos. Con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia... ...se ha organizado una nueva charla para abordar el presente... ...y el futuro de esta enfermedad y sus soluciones. Una cita en la que profesionales que trabajan con personas... ...que sufren esta enfermedad o dolor crónico han hablado... ...de cuáles son los principales avances... ...como el novedoso sistema de movimientos oculares. Son terapias basadas en los movimientos oculares... ...que se descubrieron hace muchos años durante la guerra... ...se observó que había algunas personas que cuando se trataban... ...presionando unos ciertos puntos y se cambiaban los movimientos oculares... ...se afectaban las vías sensoriales del dolor. Se sabe que todas estas enfermedades mitocondriales... ...tienen una relación con las vías del dolor. Se llaman de hipersensibilidad o de amplificación del dolor... ...porque el mismo dolor para una persona que no tiene estas patologías... ...de fibromialgia o fatiga crónica... ...es un dolor de una intensidad pequeña... ...y para las personas que lo padecen se amplifica. Se sabe que eso se relaciona con las astas que transmiten... ...los impulsos nerviosos del dolor... ...y que cuando se trata a nivel del globo ocular... ...se pueden mejorar esas percepciones del dolor... ...y las percepciones también de la alteración de la sensibilidad. Son terapias muy nuevas que en algunos sitios ya se están haciendo... ...pero que necesitan mucho más entrenamiento. Las personas que sufren fibromialgia... ...no sólo necesitan tratamientos farmacológicos... ...atención médica ordinaria... ...sino que necesitan ser escuchados y escuchadas... ...comprendidos, conocer otros casos... ...reflejarse en los problemas similares... ...que tienen otros hombres o mujeres... ...un escenario y un espacio en el que ocupa... ...un papel fundamental... ...el mundo de la psicología. Hoy en día está demasiado centrado el tratamiento... ...en el aspecto farmacológico... ...y aunque sí que es cierto que desde la consulta médica... ...de atención primaria, tu médico o tu médica de cabecera... ...te puede derivar a las especialidades de psicología o psiquiatría... ...que ocurre, que tanto las primeras consultas... ...como luego el espacio entre consultas... ...son demasiado espaciados... ...entonces que pasa, que cuando a una persona... ...le diagnostican una enfermedad crónica... ...y además incurable... ...y para la que no hay tratamiento... ...pues evidentemente tienes que trabajar... ...un montón de aspectos y ya desde el principio. Esta enfermedad tiene además unas peculiaridades... ...bueno, todas las enfermedades tienen las suyas... ...pero esta ya empieza con el propio diagnóstico... ...ocurre que oímos muchísimas veces en la asociación... ...y prácticamente a todas las personas... ...que han tardado dos, cinco, hasta diez años... ...en diagnosticarle lo que tienen... ...o sea, tú vas a un sitio... ...no sabes lo que tienen... ...te mandan a otra especialidad, a otra... ...tampoco te siguen haciendo mucho caso... ...y luego otra particularidad... ...también que tenemos... ...en esta enfermedad es... ...la sintomatología... ...es muy curioso que todavía hoy... ...a pesar de los avances... ...y que el propio personal médico cada vez... ...sabe más y conoce más de esta enfermedad... ...y nos atiende de manera diferente... ...todavía hoy seguimos un poco... ...con ese cartelito de... ...aquí vienen las que están todo el día quejándose... ...y aquí vienen las que no quieren hacer nada... ...cosa que no es cierta. Y ante una enfermedad en la que no se conoce la solución... ...hoy por hoy... ...uno de los primeros pasos psicológicos... ...es el de la aceptación. Claro, cómo aceptar algo... ...pues eso, que no tiene cura... ...y algo sobre todo... ...y quiero que... ...que esto lo quería resaltar mucho... ...es que la fibromialgia es una enfermedad... ...que afecta a todas las esferas de tu vida... ...te afecta físicamente... ...te afecta psicológicamente... ...te afecta en el plano de tus relaciones... ...sociales... ...familiares... ...sexuales... ...y laborales... ...con las consecuencias que eso trae... ...por ejemplo, laboralmente... ...muchas de las personas diagnosticadas... ...tienen que dejar de trabajar... ...y eso, bueno... ...trae una serie de repercusiones... ...muy negativas". Cualquier persona que usted vea por la calle... ...puede estar padeciendo... ...esta silenciosa... ...e invisible enfermedad... ...personas que están depositando... ...todas sus esperanzas... ...en una comunidad médica... ...que aún no ha encontrado soluciones. Porque parece que nos miran con una cara de bichos raros... ...porque no tienen una solución... ...o, no sé si es que AIS... ...AIS se estará investigando lógicamente... ...pero llevamos ya desde el año 92... ...y todavía no tenemos ninguna solución eficaz... ...lo único que haces es... ...tú, por tus propios medios... ...intentar sobrevivir... ...porque luego no solamente es la fatiga... ...es, ya te digo, el dolor constante... ...es como si tuvieras una gripe constantemente día y noche... ...que alguien se pueda poner en nuestro cuerpo... ...y piense cómo nos sentimos... ...a pesar del aspecto físico... ...porque encima... ...si tú rompes una pierna y llevas una escayola... ...no tienes nada que justificar, ya se ve... ...sin embargo, nosotros parece que encima tenemos que estar... ...constantemente justificando que estamos enfermos... ...y es algo muy deprimente para nosotros, de verdad... ...porque ya no solamente peleas con tu enfermedad... ...o sea, estás con tu enfermedad... ...sino que encima parece que tienes que demostrar... ...que en realidad... ...en realidad estamos enfermos, ¿no?... ...cuando realmente lo estamos. Son invisibles para la sociedad... ...porque no hay marcadores bioquímicos... ...que la definan, hay veces que vivir con ellas... ...es una pesada carga, ocasionan invalidez... ...en muchos casos también... ...igual en la diabetes que en la fibromialgia... ...y la fatiga crónica... ...pero digamos que como son de curso crónico y largo... ...no se puede limitar a un espacio de tiempo... ...las personas que la padecen... ...tienen que vivir con ella cada día... ...tienen que luchar contra ella... ...y no pueden estar continuamente diciendo... ...que tienen dolor o que tienen fatiga... ...o que tienen alguna alteración de su estado normal". La Asociación AFI-Bierzo ha remitido una carta... ...a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León... ...para que se destinen más fondos a la investigación... ...un gobierno autonómico que en palabras de su presidente... ...apuesta por incrementar fondos. Tenemos que seguir apostando por los fondos... ...para la investigación sanitaria... ...los tenemos que duplicar... ...es algo que nos va a llevar a cotas más altas... ...y sobre todo buscando la excelencia... ...en la apuesta por la calidad... ...en la prestación del sistema sanitario. Que nos trate un equipo multidisciplinar... ...necesitamos el tratamiento de diferentes especialidades... ...a cualquier consulta que vas te trata... ...te dicen que allí ya no tienes que volver... ...que te haga el seguimiento tu médico de familia... ...y no es así realmente... ...luego que se investigue... ...que se investigue y que se investigue... ...que se investigue nuestra enfermedad... ...que tiene que tener una solución... ...y se tiene que saber de dónde viene... ...porque somos ya muchísimos afectados... ...en todo el país... ...entonces... ...no sé, no pedimos ni más ni menos... ...que lo que puede exigir de nuestra sanidad pública... ...cualquier persona que padezca... ...cualquier otro tipo de enfermedad... ...que nos traten con... ...con respeto te puedo decir... ...porque no siempre... ...no siempre... ...lo hacen determinadas personas... ...y también se lo pedimos a la sociedad... ...que como aparentemente nos ven bien pues... ...no se terminan de creer que nos afecte... ...de esta manera que nos afecta. Con el deseo de que algún día... ...la fibromialgia o el dolor crónico... ...sean enfermedades curables... ...en su día internacional... ...insisten en que la concienciación... ...científica y política... ...son los únicos pasos... ...que podrán ponerle fin. Música